bien me faltó un detallito bien importante qué pasa si nos vamos al controlador acá y quitamos esto no necesaria que lo hagan pero nuevamente lo dejo como vacío voy a guardar vuelvo actualizo se fijan no tiene elementos pero me muestra la tabla acá si se fijan inspeccionamos tenemos la tabla tenemos el table con el THG el nombre de columnas se fijan y no tiene body porque claro no hay elementos el THBOY está vacío pero claro eso lo tenemos que quitar lo tenemos que ocultar entonces algo que nos faltó voy a quitar esto voy a cerrar volvemos nos vamos acá pero bien fácil copiamos esto se fijan copiamos vamos a la tabla y colocamos noto cuando no esté vacío entonces iteramos se fijan solamente la negación es decir cuando esté vacío mostramos el contenido pero cuando no esté vacío mostramos la tabla entonces es el ELSE entonces de esa forma guardamos volvemos y esto ya se oculta se fijan se oculta no tiene ese elemento y bueno si volvemos acá control z guardamos esto desaparece y aparece la tabla y de hecho antes de eso si acá inspeccionamos inspeccionar la tabla no existe acá desaparece del html y esta es la ventaja la gracia ya entonces actualizamos y ahora sí que aparece la tabla pero no aparece el mensaje ya eso quería ver eso me ha faltado un detallito continuando con timelift ver una anotación bien importante que se llama model attribute que se utiliza en algunos casos volvamos a controlador por acá qué pasa si hay datos por ejemplo esta lista de usuario que la quiero reutilizar en varios métodos de un controlador se fijan no solamente acá ahora claro si la lista solamente le voy a mostrar en un solo método la dejamos en ese método tal como acá ahora claro obviamente estamos trabajando paso a paso pero como había dicho todo lo que logica negocio esto viene de una consulta la seato por lo tanto tenemos un repositorio o clase de acceso a datos que hace consultas que se le llama dao o data access object o acceso a datos en el fondo o repositorio y luego tenemos el service que maneja transacciones y lógica negocio pero un tema que después vamos a ver pero por ahora los datos están acá en el controlador pero independiente independiente de cómo vengan o de dónde vengan los datos podemos utilizar este arreglo de objetos o lo que sea en varios métodos del controlador entonces para no estar copiando y pegando se fijan esto acá y allá se fijan y típicamente formulario se utiliza mucho formulario cuando tenemos un controlador form de formulario que para llenar listas o combo box listas desplegables select por ejemplo o checkboxes varios checkboxes que vienen de una lista todos esos controles también se pueden reutilizar tanto cuando se muestra formulario o como cuando se envía el método que maneja la petición get que se encarga de renderizar el formulario con los campos o bien el método handler post que se encarga de recibir los datos una vez que el formulario se llena y se envía los procesos también necesita esa información entonces es necesario en los diferentes métodos del formulario del controlador del form controller por ejemplo pero eso para poner un ejemplo no es necesario también que lo comprendan al cien por ciento pero ya quiero que esto se reutilice entonces lo vamos a cortar por ahora se fijan no aparece de hecho esto lo voy a ocultar y si lo voy a comentar y acá vamos a tener un método especial public que le vamos a llamar por ejemplo bueno devuelve una lista un list de user perfecto y le vamos a llamar users model pero el nombre de lo mismo es exactamente igual retón devolvemos la lista que cortamos acuerdan cortamos y pegamos retón esto de acá devuelve la lista aunque podríamos hacer también esto igual y devolvemos retón users se dirigen punto y coma también lo podemos hacer así pero lo importante a lo que voy acá es la notación que se llama model model atributo y le damos un nombre de atributo a la vista se llama users que dicen users users los usuarios que pasamos a la vista del arreglo se llama users tal como lo pusimos acá users entonces le ponemos ese nombre users entonces ya voy a comentar esto y voy a comentar esto supongamos que no tenemos ningún o no estamos pasando ninguna lista de usuarios a la vista guardamos qué pasa no tenemos objetos usuarios marcan error no es cierto porque un poco más abajo probablemente me va a decir que el objeto user acá user es nulo is empty no se le puede llamar el método is empty porque es nulo porque no existe el objeto se fija en ninguna parte lo estamos definiendo y es un problema claro entonces a lo que voy yo que se les comento esto y guardamos y volvemos aparecen los usuarios se fijan cómo se cargan a pesar de que no lo tenemos acá incluso esto lo podría quitar y el list queda súper limpio que solamente con el título pero con el hecho de tener un método anotado con model atributo users lo que devuelve este método lo que retorna se guarda en el atributo users en la vista en la vista de timediff mbc en el vio y lo podemos utilizar y en más no solamente en el list sino en todos los métodos en cualquier método del controlador por ejemplo de hecho podría llegar y copiar esto por ejemplo la tabla nos vamos al detalle y la pegamos acá se fijan pero si nos vamos a controlador en details no hay users hay user pero también va a estar disponible porque el global el global al controlador bueno volvamos lo tenemos en list pero también lo tenemos en detail se fijan details pero tenemos la tabla abajo solamente para que conozcan el model atributo que lo tengan en cuenta obviamente de details lo voy a sacar entonces control zeta lo dejo limpio y sería una forma también sería mucho mejor devolver que crear una variable return esto lo quitamos que es más limpio que es de esa forma y acá listo y lo tenemos entonces eso sería la anotación model atributo pasar datos a la vista pero datos que sean en común a todos los métodos o a la mayoría de los métodos del controlador o algunos por lo menos se fijan entonces si queremos reutilizar datos usamos model atributo ahora si son datos específicos de un método no no hay que hacerlo porque es redundante no tenemos por qué pasar más datos de lo que vamos a necesitar ya lo dejamos así y continuamos en la siguiente clase ahora también pueden hacer control zeta si quieren y dejarlo como estaba en el list como estaba y esto lo dejo comentado también ya pero para efecto del curso lo dejar así ya lo dejamos en el listo